Tienen todas las oportunidades que tienen también. Ellos tienen becas adicionalmente a las que nosotros ofrecemos. Ellos también tienen un programa de becas que usted también puede aplicar y ser parte de esa ventaja de empezar a estudiar en Florida National University, donde definitivamente se abre las puertas al futuro. Es correcto, Wendy. Quiero también, fíjate, uno de los colaboradores y dentro de la parte de nuestra revista y de nuestro programa es AT Accounting, que está en el área del Doral, en el 2656 Northwest de la 97 Avenida, en el Doral, con el número de teléfono del 305-507-4411. Esas son unas oficinas, Wendy, donde te pueden enseñar a manejar tu negocio, a manejar QuickBook, a que tú puedas llevar tu contabilidad y que cualquier tipo de asesoría te la pueden dar directamente ellos. Ellos dan cursos de preparación y toda esta parte de que un negocio para poder aprender a llevar la contabilidad. Déjame decirte que tú puedes ser una persona bien preparada, pero necesitas la parte contable. Y la parte contable, si no tienes la preparación, si no tienes cómo tener la parte de que te puedan ayudar, a llevar tu negocio, es bien difícil. La parte contable es una cosa importante porque ahí depende lo que es pagarle al tío San, al IRS. Entonces, creo que si tú tienes algún tipo de motivación de poner un negocio, de querer aprender a manejar QuickBook, de aprender a llevar tu contabilidad, no dudes en llamar al 305-507-4411 para que te ayuden AT Accounting, para que también cuando vayas a hacer tus impuestos. Claro, porque ellos también hacen servicios fiscales como consultoría, impuestos personales, corporativos, solicitud de ITIN y también representaciones ante el IRS, que es un punto muy importante. Y servicios contables como lo que dijiste, la contabilidad, la asesoría personalizada y también la apertura de corporaciones. Muchas personas, Giovanni, tienen años aquí ofreciendo un servicio o vendiendo un producto y ni siquiera han creado una corporación. Parece mentira, pero tienen 10, 11 años haciéndolo. O que no han pagado los impuestos correctamente. Hay personas que llevan ejerciendo y que no se han visto la necesidad de hacerlo. Y para esto es que, mira, las cosas claras conservan los buenos años de buen negocio. Y los negocios, entre más años tienen, mayor estabilidad está. Te pueden recomendar. Y ahora que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y nos damos cuenta que es tan práctico, Wendy, que nos puedan tomar fuera de lugar. ¿Por qué? Porque el gobierno no perdona. El gobierno te deja correr, te tiende una cuerdita y te va dejando correr para ver hasta dónde puede llegar. El problema es cuando te aprieta o cuando te jala la cuerda y para eso tienes que estar bien preparado. Y una de las cosas es caminar en orden, que si tú quieres hacer tu corporación, si tú quieres hacer tus taxes, puedes contactarte directamente a AT Accounting, que como te digo, está en el 2656 Northwest de la 97 Avenida, en el Doral, Florida 33172, o puedes llamarlos por teléfono para hacer una cita al 305-507-4411. Y justamente en los tiempos difíciles es cuando nos damos cuenta de por qué no lo hice antes. Esa pregunta llega en cualquier etapa de tu vida. ¿Qué pasa? Cuando el SBA dio esa oportunidad de los préstamos PPP, de los préstamos a 30 años con un interés que jamás volverá a tener, y tú no tenías una compañía registrada, no pudiste demostrar que trabajabas con tus impuestos, que tenías todo bajo la regla y perdiste esa oportunidad de que tu negocio no cerrara. Y había mucha gente, o hay mucha gente, Wendy, que se quedó fuera del saco, como dicen. Se quedó por afuera porque no tenía la declaración de impuestos correctamente. Entonces, aquí tú necesitas realmente una asesoría donde te puedas ayudar para que tú puedas hacer los impuestos correctamente. Y yo creo que es correcto que llamemos AT Accounting al 305-507-4411. Bueno, y te da una buena noticia, Wendy, que ya Erika Carrillo está entrando aquí en nuestros estudios, así que ya vamos a empezar con esta conversación. Hubo un poquito de tráfico y acuérdate que está el tema este de lo que ocurre en la ciudad de Miami con el jefe de la policía que fue destituido y estaba cubriendo un reportaje especial, pero ella viene aquí con nosotros. Bueno, déjame decirte que ella en tres minutos resuelve un problema. ¿Qué quiere decir que nosotros tenemos 15 minutos? Eso pasó con el comisionado, pero en un dado caso tenemos que comprender que son personas importantes, Wendy, que no podemos, el tiempo es oro. Entonces, pero lo importante es que está aquí, está aquí y que nosotros tenemos el honor de poderla tener en nuestros estudios y saber qué es lo que está pasando ahí afuera y traer una noticia correcta. Así es. Y Giovanni, queremos también informar que vamos a estar también dando la fecha porque muchas personas nos están preguntando ya por el evento de diciembre de los juguetes. Vamos a estar dándole la fecha. Cuando pase la gala, vamos a darle la fecha del tema del Toy Giveaway, de la repartición de juguetes, donde vamos nuevamente a donar 3.000 juguetes para los niños más necesitados de nuestra comunidad. Y tenemos el enfoque, Wendy, que no lo podemos perder, es lo de la parte del centro. Lo que nosotros estamos haciendo con el centro para rehabilitación para todos esos jóvenes que necesitan la ayuda de nosotros para poder salir adelante. Que hay veces, a lo mejor que no se puedan salir todos, Wendy, que no saquemos a 20, 30 mensual, pero sí que recuperemos una persona. Para nosotros es grandísimo y que es valioso para toda nuestra comunidad. El ayudar no te quita absolutamente nada, más bien te llena de fortaleza, te da las ganas de seguir saliendo adelante. Y eso de los juguetes, Wendy, es importante, pero también hay la parte de la ayuda a través del centro. Y de todos aquellos radioescuchas donde tengan algún problema, un hijo que tenga problemas, nuestra fundación no es nada más para el área del Doral o para Jallalía. Es donde la persona necesite el tipo de ayuda, ahí estamos nosotros. Y no solamente también en el condado de Miami-Dade, también puede ser el condado de Broward, si vives en Naples, no importa donde estés, te puedes brindar esa ayuda. Es correcto, eso es lo más importante, Wendy. Y saber que siempre hacemos esta aclaración que nosotros nos hemos caracterizado en estos 10 años por simplemente no recomendar, sino recomendar al que le pueda asesorar profesionalmente. Por ejemplo, nos llaman para casos de inmigración, nos llaman para casos de violencia doméstica, inclusive víctimas de tráfico humano. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos nuestros aliados, nuestros abogados profesionales. También trabajamos en conjunto con la fiscal Catherine Fernández-Rondon. Entonces yo creo que todo eso es importante dejarles saber a la comunidad que somos un conjunto de profesionales que, como Giovanni lo dijo, ese centro va a tener todo ese apoyo. Déjame decirte con la parte de inmigración, Wendy, que estas personas, por ejemplo, Noelia Ramos, una abogada de inmigración que colabora con nuestra fundación y que cualquier cosa que necesiten dentro de la parte legal es lo que nosotros tenemos, el apoyo. Y sobre todo aquellas personas que, fíjate, la primera consulta de lo que tú necesites es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es hacer una cita al 786-300-8117. Una persona preparada en lo que es el área de migración. No es que es un abogado que es de bienes raíces, pero su rama actual es inmigración en estos momentos. Maneja las dos ramas, tanto la rama de servicios de inmigración como en el bufete trabajan también lo de que es lo de bienes raíces. Así es, así que simplemente usted tiene que llamar al 786-300-8117. Y también, Giovanni, muy importante, la doctora Noelia Ramos siempre ha especificado que la primera consulta es gratis y si usted no quiere ir a la oficina, la puede hacer también por medio del Zoom. Que yo creo que todo esto de la pandemia nos dejó estos recursos digitales que podemos utilizar. No, y sobre todo, Wendy, de que por el beneficio de que tú no tienes que salir de tu casa. Y acuérdate que la primera consulta es gratis. En vez de que te aconseje una persona que no es la persona indicada para que te dé ese consejo, pues llama a la abogada, haz un pequeño esfuerzo para que te den una explicación correcta de cómo es tu caso o cómo te pueden ayudar en tu caso. Llamando al 786-300-8117, Wendy. Giovanni, ahora que estoy viendo aquí la revista, justamente en la página 39, sabemos que hay un restaurante que también es un aliado nuestro, La Delicia Restaurant. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, La Delicia Restaurant, Wendy, está desde el año 1992 en la 748 West de la 49 Street, donde es comida 100% cubana, donde ahí se siente el calor familiar. Hay una cosa, mira, sobre todo los platos de comida que son excelentes. Uno de los platos riquísimos que te puedes comer con todas las garantías es el churrasco. Ay, qué delicia. El churrasco que viene con unos par de tostones y con un platano, con moros. Y te pueden llamar. Nos va a abrierte el apetito completamente. Así mismo es. Entonces, creo que es correcto, Wendy, hacer una pequeña estación en lo que es el área de Jaili, en el 748 West de la 49 Street. Y el número de teléfono es el 305-558-1227. Bueno, y ya tenemos aquí nuestra invitación. Y ya tenemos aquí nuestra invitación.